Partidazo en las semifinales de la UEFA Champions League, lluvia de goles termina con marcador 4 por 3. Además tuvimos también una gran renovación para FC Barcelona, uno de los futbolistas que estaba más en duda sobresalir y de esta manera han terminado renovándolo. Esta leyenda de Italia y también de la Juventus de Turín se retira definitivamente, aseguran y le cierran la puerta a este futbolista de West Ham United que sonaba para grandes equipos y amigos estas son las 6 noticias más importantes del día, comencemos a repasar toda esta información. Partidazo en la UEFA Champions League, semifinales de ida Manchester City contra Real Madrid, el primer tanto lo hizo Kevin De Bruyne al minuto 1, solamente les bastó este tiempo para marcar el primer tanto. Después Gabriel Jesús al minuto 11 marcaría el 2 por 0, reaccionaría Real Madrid con tanto de Karim Benzema al 33, después Manchester City con gol de Phil Foden al minuto 53, así irían 3 por 1. Pero después aparecería Vinicius Junior con grandes actuaciones en la banda, marcando el 3 por 2 al 55. Después Bernardo Silva marcaría otro tanto al 74, así irían 4 por 2, pero Real Madrid reaccionaría con un gol de penal de Karim Benzema al 88, terminó 4 por 3. A pesar de que el equipo de Real Madrid perdió su partido de ida en contra de Manchester City, Karim Benzema sigue dejando grandes registros en esta temporada. Y es que el futbolista marcó doblete en este partido y ha marcado ya un total de 14 goles en esta UEFA Champions League, además un total de 41 goles en toda la temporada. Un futbolista que está encaminado a ganar el Balón de Oro en este año y de esta manera sigue con excelentes registros. Sin duda es el futbolista estrella del equipo de Real Madrid a sus 34 años, sigue demostrando que es un auténtico killer. Mucho se ha estado hablando sobre la salida del futbolista Declan Rice de West Ham United. Pues ni más ni menos, ya ha salido a hablar el director técnico del equipo David Moyes, quien ha asegurado y le cierra la puerta al futbolista inglés. Asegura que no recibirán ninguna oferta así sea multimillonaria y no se va del equipo, pues de esta manera todavía tiene contrato hasta el año 2025, por lo que no piensan en dejarlo salir. Ha hecho un total de 44 partidos en la temporada, 4 goles y 5 asistencias, el crack de 23 años. Se nos acaba la carrera de un futbolista, una gran leyenda no solamente para la selección italiana, sino también para la Juventus de Turín. Y es que hoy por la mañana el futbolista italiano Giorgio Chiellini ha confirmado ya su retiro. Pero esto no es de las ganchas definitivamente, solamente es un retiro para la selección de Italia. Su último partido lo jugará en Wembley el primero de junio, un encuentro que tiene con la selección en contra de Argentina. Pues de esta manera se confirma que el futbolista ya no seguirá más con esta gran selección, luego de no poder haber conseguido la clasificación a Qatar 2022. Se confirman las grandes noticias para FC Barcelona, una de sus grandes piezas ha terminado renovando. Y en este caso un futbolista que sonaba bastante para salir era el central uruguayo Ronald Araujo. Pues al final han podido llegar a un acuerdo financiero y de esta manera firma hasta el año 2026 con el equipo Blaugrana. Terminaba contrato en 2023, pero han logrado conseguir esto después de las grandes actuaciones que ha tenido el futbolista. Obviamente tendrá un aumento salarial bastante importante y será tomado muy en cuenta para el proyecto de Xavi Hernández. Novedades para la liga francesa, pues ni más ni menos ya tenemos al primer ascendido para la próxima temporada en esta liga. El equipo de Toulouse, el cual ya estuvo un par de años en la segunda división de Francia, regresa de esta manera. Ha sido campeón de la segunda división, la Ligue 2 y de esta manera se clasifican a la Ligue 1. Sin duda, grandes noticias, un equipo que ha tenido gran historia en esta liga de Francia y ahora han sido campeones. Vamos a ver quiénes son los otros equipos que ascienden a esta liga muy pronto. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, espero haya sido de tu agrado y si así lo fue, apóyame compartiéndolo, también muy importante dejando tu reacción o sea tu manita arriba. Te invito a que te suscribas, también a que actives las notificaciones y nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!